Buenos días amigos, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo aquí en el canal Hoy tenemos este problema en este Mazda, este Mazda de esos antiguos Tenemos este problema aquí con la ventana No, perdón, la ventana de adelante no baja para abajo Cuando lo damos para arriba se bloquea a la mitad Abajo, arriba, vale Vamos a ver si podemos solucionarlo En principio lo voy a desmontar a ver si tiene algo por ahí Y nada, voy a dejar que grabe y empezamos Bueno, pues nada, vamos a empezar A ver, tengo que desmontar esa parte Para ver si podemos hacer algo Vamos a quitar de aquí Esta grafita, aquí tiene otro tornillo De esta también tenemos que quitarlo Los plásticos si los quitamos Vale Y vamos a ver donde tenemos que quitar más cosas Aquí hay una grafita Vamos a cambiar de dios Vale, aquí alguien ha trabajado antes Vamos a ver si hay algo por aquí Quitamos ese tornillo de aquí Tenemos que quitar esa de aquí Hemos quitado esta, para que podamos levantar esto, por aquí no tiene nada, aquí tampoco tiene, vamos a ver si este lo podemos levantar, vamos a ver si este también, alguien ha trabajado antes por aquí, ha roto algunas cositas, por ejemplo aquí, no sabemos si este puede ser que tenga un problema, vale, eso si vemos que todo está bien dentro, lo vamos a abrir a ver si hay algún problema aquí dentro, hay más tornillos, vamos a meterlo aquí, vamos a meter la mano, con cuidado sacamos esta, aquí tiene un tornillo más, está aquí claro, vamos a meter una mano, con cuidado sacamos más, tenemos aquí, exactamente lo que Se miras está, se está os agastí, aquí quitar están también, y aquí tienen los colores. Ahora sí que van a salir todos bien. Eso tenemos que dejarlo mejor porque alguien lo han abierto antes. Aquí también. Vale, pues ya lo tenemos. Aquí lo dejamos aquí un lado. Vamos a ver. Que caiga así, que sopla un viento. Vamos a ver qué vemos por aquí. Esta le vamos a quitar toda. Alguien ha trabajado por aquí antes. No sé qué han hecho. Vamos a poner esto. Voy a probar. Muy bien. Voy a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a abrir esto y vamos a abrir esto. 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 Vamos a abrir esto.